Huntsville, Texas, un pueblo que gira en torno a su prisión. Señales en la carretera indican el camino a alguno de los siete edificios estatales que adornan el paisaje, también conocidos como unidades. La más famosa de todas es la unidad Walls, en el centro de la ciudad. La prisión más antigua de Texas es donde se encuentra la Cámara de Ejecuciones del Estado. Jim Willett fue guardia en este lugar durante tres años y ahora dirige el Museo de la Prisión de Texas. En total ha supervisado 89 ejecuciones. Le daba una señal al verdugo para que lo hiciera y normalmente en 30 segundos veía al tipo exhalar su último suspiro. Delante de la silla eléctrica de Texas, usada por última vez en 1964, Jim cuenta que a pesar de haber supervisado más ejecuciones que ningún otro guardia en Estados Unidos, todavía siente recelo respecto a la pena de muerte. Estaba indeciso sobre si la pena de muerte estaba bien o mal y salí de ahí pensando igual. Siempre me sentí como una pieza de un engranaje enorme. Siempre pensé que el verdugo era el que tenía el trabajo más duro, pero también lo tienen los juristas. Estas personas en el jurado no me gustaría hacer su trabajo. En algunos estados, la prohibición de exportar drogas para inyecciones letales desde la Unión Europea está afectando las ejecuciones. Pero Texas tiene sus suministros. Odio que hayan prohibido exportar estas drogas porque vi cómo funcionaban y parecían bastante simples y efectivas. Por otro lado, si la gente de Europa no quiere enviar estas drogas aquí, creo que tienen el derecho. Aún así, en esta ciudad carcelaria no es difícil encontrar gente que todavía apoya con convicción la pena de muerte. Alguien que viola, puñala, dispara y entierra viva a una joven. No me importa cómo muere, puede morir de la forma más dolorosa posible. Los prisioneros representan un tercio de la población de Huntsville y más de un cuarto de los civiles aquí trabajan en servicios para la prisión. Pero algunos, como la pastor metodista Cheryl Smith, se oponen a los asesinatos ejecutados por el estado que ocurren en su patio. No creo que logremos nada castigando a un hombre matándolo. Antes de mudarme a Huntsville, no pensaba mucho en ello, pero viviendo aquí, sirviendo a una iglesia aquí, se me ha hecho imposible el ignorarlo. Al final, muchos de los prisioneros muertos terminan en el cementerio de Huntsville. Pero como en vida, aquellos que fueron sentenciados a muerte están marcados. Las letras X señalan la fecha en la que fueron ejecutados.